Para el mundo entero Festival musical Una dulce melodía Con la selección musical del folclor Los super elegantes del amor ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Las heridas que hay en mi corazón ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Las heridas que hay en mi corazón Lo busqué Por aquí, por allá Y no hallé jamás el remedio Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza Calmaré este dolor Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza Sanaré este dolor Ando buscando un amor Que cure las heridas de mi corazón Pero que sea sincero De nobles sentimientos Una dulce melodía Con la selección musical del folclor Los super elegantes del amor ¿Quién podrá curar? ¿Quién podrá curar? ¿Quién me podrá curar? Las heridas que hay en mi corazón ¿Quién podrá curar? ¿Quién podrá curar? ¿Quién podrá curar? ¿Quién podrá curar? Las heridas que hay en mi corazón Lo busqué Por aquí, por allá Y no hayé jamás el remedio Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza Sanaré este dolor Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza Calmaré este dolor Solo su precioso amor Mis heridas lo curó Y en sus brazos pude hallar El amor que yo busqué Solo su precioso amor Mis heridas lo curó Y en sus brazos pude hallar El amor que yo busqué Santiago de Chile Buenos Aires, Argentina La Paz Bolivia Siempre contigo, Dina Falcar Los Estados Unidos de Norteamérica Canadá 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 Toda Europa Japón Aman, quieren tu música Y esa zapateadita Carlitos Nayo Paz Pero sin llorar Doctor Luis de la Varela Y esa vuelvecita ¡Ay, ay, ay, ay!